Yo tengo el power. Tengo de mi cama positivo todo el día. Desde la mañana voy escogiendo a mi día. Muy alegre estoy, por el barrio voy. Tengo mi motivo para disfrutar la vida. Bebe el atorito como es simple en paz. El mundo es más bonito que yo dancing, que yo dancing. Yo tengo el power. Como en casa, en cualquier sitio. Hola Hogar 5G de Vodafone. La conexión de tu hogar que se mueve contigo. Enchufas y listo.